Hola chicos, Vishwa aquí. Hoy voy a hacer mi 578 episodio de Laughed Out Loud. Y otra vez va a ser un video de walkie talkie titulado Experimento 10 Youtubers y Finanzas. Así que vamos a empezar. ¿Qué sabes de educación financiera? ¿Qué sé de educación financiera? No mucho, la verdad. No mucho. Por lo que me pasaron en el colegio hace 8 años. Cachamos que tienen que ir con los ahorros, con el banco... Claro, he tenido que hacer trámites bancarios en algún momento de mi vida entonces tuve que aprender como a la mala. Educación psíquica en el colegio y una compañera en la escuela que traficaba con huevos. ¿Ahorras dinero? Sí, sí ahorro. Sí, trato de hacer lo posible, como que tengo mi cuenta de ahorro. En un baulcito, como una alcancía. ¿Para qué cosas ahorras? Me gusta también comprar equipos audiovisuales. Para una casa, para un auto, no tengo nada. Siempre mis ahorros van como designados en esa línea. O comer, la comida. ¿Sabes qué es el CAE? El CAE suena como las letras del centro alumno. ¿Puede ser como el crédito con aval del Estado? Comunidad americana estudiantil. Eso es. Culpa alemo. Cuidado antítico. Corporación de... ¡Aaaah! ¿No? ¿Has pensado en invertir dinero? Sí, he pensado en invertir muchas veces. ¿Sí? Trato de no invertir en cosas que no sean propias. Sí, obvio. ¿En qué? No tengo idea. Trabajar yo mismo la plata y tratar de tener un propio negocio armado. ¿Sabes qué es un seguro? Sí, seguro. O sea, ¿seguro es seguro o no? ¿Has sido víctima de algún fraude cibernético? Eh... no, por suerte no. O sea, me han tratado de llamar y cosas, pero no... Yo se ascurría y me agachaba el tío. ¿Qué tipo de fraude conoces? Clonación de tarjetas. ¿Fraude en los cajeros? Los que te ponen otras fotos en el Facebook, que no son ellos. Y después tú te juntáis con ellos a carretear y tienen otras caras. ¿Cómo te proteges cuando sacas dinero? ¡Chin, chin, chin! Mentira. ¿Qué es lo que hago? Yo me protejo mi clave. Lo hago así. Y la digito. Y la digito rápido. Pero siempre a mí me equivoco la primera. Primero miro si me están observando, o sea, alguien cerca, como que lo miro como sutil. Y hacia atrás, por el espejo, y pongo la manito y hago así. Yo inventé una forma con las manos de escribir la clave, pero que no es la clave. Entonces la gente que esté mirando al lado piensa que estoy escribiendo otro. Buena. ¿Sabes cómo hacer un cheque? Un cheque sí. Me los picaron como en octavo básico y nunca más hice uno. He visto solamente. ¿Quieres intentar? ¡No! Ya, bueno. ¿Podrías firmar un cheque cruzado? Sí. ¿Qué es eso? Un cheque cruzado. Un cheque cruzado mucho. Cuando uno deposita total confianza en el compañero o compañera y... Sé que se le pone como dos líneas. ¡Uh! ¿Al fin? ¿Es importante la educación financiera? Sí, mucho. Yo creo que por ignorancia uno deja pasarlo por alto. Y de repente uno se está perdiendo oportunidades de poder estar ya ahorrando. Y en algún momento de nuestra vida siempre vamos a tener que toparnos con este tipo de cosas. O sea, una persona que tenga el conocimiento está mucho más capacitada y preparada para administrar mejor su dinero. No. 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 Gracias por ver el video